... ...bueno, este año volvemos a estar en Tierra Adentro... ...otra edición más, pero siempre queremos buscar... ...diferenciarnos, mostrar al turista cosas diferentes... ...y este año, bueno, como otro año hemos trabajado más... ...la promoción en enseñarle al de fuera... ...qué es lo que puede ver el INARE... ...hemos querido facilitarle, ¿no? ...con la comercialización... ...ahora, este año tenemos paquetes turísticos... ...específicos de nuestra ciudad... ...que vinculan a productos que hemos ya trabajado... ...como el patrimonio minero, el arqueológico... ...también hay paquetes relacionados con la tauromaquia... ...vinculados con el flamenco, rutas de tapeo... ...bueno, es una forma de que el visitante... ...cuando venga a nuestro stand, sepa cómo puede llegar... ...cómo puede contratar los servicios en nuestra ciudad... ...es muy importante el trabajo conjunto del Ayuntamiento de Linares... ...de la parte de promoción, del área de turismo... ...pero también nosotros creemos que es importantísimo... ...involucrar a los empresarios turísticos... ...al sector turístico en nuestros proyectos... ...y por eso todo lo que trabajamos va de la mano de paquetes... ...que incluyen hoteles, restaurantes, visitas guiadas... ...ruta de tapeo, o sea, todo un paquete... ...para que el visitante tenga una experiencia real... ...una experiencia muy diferente de lo que puede conocer el Linares... ...hemos traído también una pequeña muestra... ...del comercio artesanal vinculado a Cástulo... ...porque podréis ver que el stand está muy vinculado... ...como imagen referente Cástulo... ...yo creo que Linares tiene que darse cuenta de bueno... ...de que es la imagen identitaria de nuestra ciudad... ...y que tenemos que sacarle mucho más valor a Cástulo... ...y eso hemos querido hacer aquí... ...tenemos una muestra de Gachisanía... ...que son artesanos y artesanas de nuestra ciudad... ...que trabajaron hace unos meses con los Juegos Ibero-Romanos de Cástulo... ...en el que le enseñamos a hacer talleres con joyas, con cerámica... ...todo vinculado a nuestra ciudad... ...porque entendíamos que el visitante cuando viene a una ciudad... ...también quiere llevarse un recuerdo de nuestra ciudad... ...y qué mejor que utilizar a nuestros ciudadanos, ciudadanas... ...en este proyecto... ...y tener aquí una muestra de todos estos productos... ...para también promocionar la parte de Cástulo con ellos... ...en fin, yo creo que cada año vamos dando un paso más... ...de la promoción a la comercialización... ...ahora está paralelo a la feria, la bolsa de contratación... ...en el que estamos, el Ayuntamiento de Linares... ...vendiendo con los empresarios turísticos de nuestra ciudad... ...la oferta y esos paquetes turísticos... ...y la verdad, bueno, pues que como veis... ...está teniendo mucho éxito el stand como todos los años... ...muy vinculado también a la forma de expresar... ...de mostrar la tecnología que trabajamos en el Ayuntamiento de Linares... ...junto con Forum MMX y todos esos voluntarios... ...han trabajado los proyectos con esas gafas de realidad aumentada... ...siempre adaptadas a los nuevos hallazgos... ...que cada año van aumentando... ...y la postal de realidad aumentada... ...que es una forma diferente de demostrar... ...al que viene a nuestro stand, a nuestro stand aquí en Tierra Adentro... ...mostrarle nuestra ciudad... ...ellos mismos suben la foto a las redes... ...y una forma de posicionarlas, ¿no?... ...de buscar en esa presencia, esa promoción... ...de los turistas que vengan estos días a esta feria... ...que ellos sean los que promocionen nuestra ciudad. Bueno, la verdad que nos está sorprendiendo mucho en la feria... ...y invitaría a los linarenses que puedan asistir a la feria... ...puedan ver en directo la actitud de los visitantes de nuestra feria... ...porque es verdad que muchas veces lo digo como linarense... ...no como política de nuestra ciudad... ...los linarenses propios tienen que pensar... ...que Linares tiene mucho que ofrecer... ...que es una ciudad turística... ...no podemos seguir pensando que Linares no es turístico... ...porque al final el que dice si es turístico un sitio... ...es el visitante... ...y podemos pensar que si hace cinco años... ...los museos de Linares... ...han subido en cinco años un 181%... ...sólo los museos de Linares, sin contar con Castro... ...sin Castro, el número de visitas en los últimos cinco años... ...ha subido un 900%... ...significa que hay gente que tiene interés por Linares... ...que hay gente turista que piensa... ...que Linares tiene mucho que ofrecer... ...entonces creo que todos tenemos que trabajar a una... ...yo creo que es el momento de hacernos unirnos... ...como veíamos aquí el comercio, el empresariado turístico... ...todo a una, los ciudadanos... ...que son también el boca a boca... ...también tienen su poder para promocionar nuestra ciudad... ...tienen que ser embajadores de nuestra ciudad... ...y creo que es el momento de unirnos todos... ...y de trabajar para que el turismo sea un generador de recursos... ...y que todos, de alguna forma, estemos implicados... ...hay una parte muy importante de Linares... ...trabajando en el voluntariado... ...para el tema del patrimonio minero... ...para el patrimonio arqueológico... ...y por qué no todos los ciudadanos de Linares... ...que sepamos lo que puede ofrecer nuestra ciudad... ...y que vayamos con orgullo... ...como me siento yo y orgullosa de ver... ...que las personas que vienen a visitarnos a nuestro stand... ...quieren conocer más de Linares. 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 Linares.